Algo Diferente Mi corazón ya sabe Que salgo contigo Por Dios te pido niña Que le des cariño Piensa Te pido mi amor Tentos Con eso sufro yo Quiero que murmuren En los oídos Que todos sepan ya Que soy más que amigo Besos Mil besos de miel Corre Por toda tu piel Y el luego Me dirás Cuanto me amarás Estrechándome Abrazándome Y vivo pensando en ti Mi amor Mi corazón ya sabe Que salgo contigo Por Dios te pido niña Que le des cariño Piensa Te pido mi amor Tentos Tentos Con eso sufro yo Quiero que murmuren En los oídos Que todos Que todos sepan ya Que soy más que amigo Besos Besos Mil besos de miel Corre Por toda tu piel Tu piel Luego Me dirás Me dirás Cuanto Me amarás Estrechándome Abrazándome Sabroso Porque sabe el sabor Algo diferente Porque sabe el sabor No dudes de mí No dudes de mí No voy a marcharme Sin verte a ti Yo sé que te debo Mi dicha de hoy Llorándome vine Y cantándome voy Yo sé que te debo Mi dicha de hoy Llorándome vine Y cantándome voy No dudes de mí No dudes de mí Perdóname vida Si en algo te vi Viví en tinieblas Y hoy veo el sol Llorándome vine Y cantándome voy Viví en tinieblas Y hoy veo el sol Llorándome vine Y cantándome voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda Yo te pedí Y tú te adueñaste De mi corazón Y ahora ¿Qué hago? Me quedo Me voy Y tú te adueñaste De mi corazón Y ahora ¿Qué hago? Me quedo Me voy Llorándome voy Llorando por tu amor Porque está el sabor No dudes de mí No dudes de mí Si en algo has fallado Ya me arrepentí Hoy río de nuevo Gracias a tu amor Llorándome vine Y cantándome voy Hoy río de nuevo Gracias a tu amor Llorándome vine Y cantándome voy ¿Qué has hecho de mí? ¿Qué has hecho de mí? Tan solo una ayuda Yo te pedí Y tú te adueñaste De mi corazón Ahora ¿Qué hago? Me quedo Me voy Y tú te adueñaste De mi corazón Y ahora ¿Qué hago? Me quedo Me voy Más allá de todo Siempre te recordaré Porque está del sabor Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Si te siento a ti Es tú con quien esté En sus besos Y en su cuerpo Y en su olor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo Nada que me pueda hacer vivir Más allá Más allá Y en la nada Solo quedo yo ¿Dónde está Quien te hará el amor? Con sentimiento para ti Porque está del sabor Cuando pienso que Te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas Y te vuelvo a amar Nuestra cama está Tan fría Sin tu amor Y las rosas Se han secado Al no sentir Ya tú vas Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo Nada que me pueda hacer vivir Más allá Más allá De nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo Nada que me pueda hacer vivir Más allá Más allá De nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Algo diferente Porque está del sabor ¡Rico! ¡Rico! ¡Horrala! Y su Porque está del sabor ¡Rico! ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Me dijo Yo volveré Diciéndome Tú eres mi único amor Se fue y nunca Jamás volvió Tan solo y muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Estoy sufriendo, mi amor Porque está del sabor Cómo lo goza Maraví ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste Tan solo y muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Me dijo Yo volveré Diciéndome Tú eres mi único amor Se fue y nunca Jamás volvió Tan solo y muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Porque tardas mi amor En volver No sé Por qué tardas Ay, ¿qué pasará? Porque tardas mi amor En volver No sé Por qué tardas Ay, ¿qué pasará? Algo diferente Porque está del sabor Y yo de ti me enamoré, mi amor Algo diferente Porque está del sabor Esta es nuestra música ecuatoriana Zapateando, zapateando En el mes de mayo Fecha 25 Yo me enamoré De una mujer En el mes de mayo Fecha 25 Yo me enamoré De una mujer Porque para mí Hombre de mi amor Ella es mi consuelo De mi corazón Porque para mí Hombre de mi amor Ella es mi consuelo De mi corazón Y yo me enamoré De mi corazón Y yo me enamoré María Chunchu María Chunchu No se hace así ¿Dónde está la nota De tu proceder? Un saludo grande Un saludo grande Para mi gente de Progreso Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Porque está del sabor Y seguimos con un éxito más Desde la provincia de Santa Elena Porque está del sabor Bailando Ecuador, bailando Ya me voy, ya me lleva el destino Ya me voy, ya me lleva el destino Como una hoja que el viento arrebata Y si sabes muy bien vos ingrata Y si sabes muy bien vos ingrata Cuanto sufre por ti el corazón Y si sabes muy bien vos ingrata Y si sabes muy bien vos ingrata Cuanto sufre por ti el corazón Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre grillos y cadenas Para el hombre grillos y cadenas Por amar una ingrata mujer Para el hombre grillos y cadenas Para el hombre grillos y cadenas Por amar una ingrata mujer Para que lo bailes Ingeniero Andrés Pozo Porque está del sabor Si tu ausencia pudiera curarme Si tu ausencia pudiera curarme Esta herida que llevo sangrando ¿Cuál lejos te iría buscando? ¿Cuál lejos te iría buscando? Correspondas a mi fiel amor ¿Cuál lejos te iría buscando? ¿Cuál lejos te iría buscando? Correspondas a mi fiel amor Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre grillos y cadenas Para el hombre grillos y cadenas Por amar una ingrata mujer Para el hombre grillos y cadenas Para el hombre grillos y cadenas Por amar una ingrata mujer Fernando Orrala y su Porque sale el sabor